Ahí, dale, vos, Luis, vos, José. Somos los meros perrones de la región, los meros chingones, va. Lo que nosotros hacemos, las maravillas que nosotros hacemos. Ahí me pasan piedritas, ahí después. Miraba un collar solo de fotos, ¿sí? Bien, bien. Después una foto, una foto. Dale, dale, yo no estoy notando así. Una foto, una foto. Con esto, con esto. Acá no enseñas a notar, ¿sí? Unas tías que andan ahí. Unas tías que andan ahí. Estoy muy bien, esto, tío. Juega la chingada, ¿no?